Bueno, Ari, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Una vez más estamos presentando lo que va a ser la primera biblioteca de música electrónica, únicamente la escena guatemalteca. Entonces, gracias por apuntarte. Lucas me cambió los papeles hoy, pero los estamos presentando nuevamente. Entonces, me gustaría empezar con que nos contarás quién sos tú. Puchica, qué difícil. Bueno, pues, ¿quién soy yo? Me llamo Arista Martin y pues soy melómana. Me dedico a compartir música. Pues es mi side job, ya sabes, como Robin. Tengo dos... Pues no digo esto, pero es mi pasión. ¿Qué más? Estoy incursionándome en el mundo de la producción. Pues eso, he compartido música en Centroamérica, Colombia, eso. He tenido un journey hace... Empecé hace tres años aproximadamente a tocar en El Salvador, en la playa de El Salvador, para ser específica. Y eso, tengo 22 años. Soy salvadoreña. ¿Qué más? Ah, si, a tu no me lo sabía yo. Sí, soy salvadoreña. Pero vivo acá... O sea, yo terminé el colegio acá, y después me regreso a El Salvador, y después me regreso acá. De nuevo, llevo como dos años acá. Y contanos, ¿cómo empezaste en el mundo de la música electrónica? Me interesa saber cómo te metiste en todo esto. Pues mira, a mí siempre me ha gustado la música electrónica, y empecé a salir a escuchar música electrónica desde que estaba bien chiquita, la verdad. Y cuando, pues me fui a vivir a El Salvador de nuevo, y fue pandemia. Entonces, así como varios de la escena, soy promoción post-pandemia. Sí, literal, y pues nada, en la pandemia yo dije como, bueno, esto me gusta, y voy a empezar a ver qué onda, y literal, pues empecé con lo más básico, en la compu, con Tractor, y viendo como qué era, todo eso. Y de ahí, después de la pandemia, como que hice bastantes amigos en El Salvador, y en El Salvador, después de la pandemia, como que estuvimos una época de que solo se podía salir como una vez al mes, y así. Entonces, cuando abrieron las cosas, la gente quería party, y no había nada abierto. Entonces, empezaron a hacer unas parties super under, así en la playa, con unos amigos que se llaman Jimo, Pimpa Chiqui, y así, que son parte de un colectivo de El Salvador. Y, pues ahí, esa fue la primera vez que toqué, eran parties así, con un controladorcito así, ya sabes, un monitor, pero se socaba de gente, porque pues la gente quería fiesta, y música, porque había, sí, porque había pasado demasiado tiempo sin salir. Y, pues así fue mi primer toque, y pues así fui, no sé, fui tocando más y más, y pues así empecé en El Salvador, y después me vine acá, y ya pues se me abrieron las puestas acá. Buenísimo. Entonces, nos hablaste de tu inicio en El Salvador, que está bien interesante, y quiero que nos hables de tu transición a entrar a la escena de Guate, y cómo sentiste, primero, el romper ahí la barrera y entrar a tocar, cómo sentiste la bienvenida a la gente, y, pues, ya hemos visto que te has desenvuelto súper bien, pero, ¿cómo ha sido ese proceso de estar pegada en las dos escenas? Pues me gusta un montón, porque aquí, en El Salvador, la escena es súper diferente, o sea, otro planeta, literal, tanto como la gente en la escena, tanto como la música, tanto como los DJs, ¿verdad? Y, pues, nada, o sea, yo cuando vivía todavía en El Salvador, Lujo, de hecho, fue la primera persona que me invitó a tocar aquí, para un ecléctico, un jueves ecléctico, ya sabes, hace como tres años por ahí, y vine, pero vine, o sea, no vivía acá todavía, sino que vine, toqué, y, pues, nada, esa fue mi primera vez tocando aquí en Guate, y me acuerdo que un montón de gente me dijo como, pues, chica, ¿qué es eso que estás tocando, men? Me llegó, que no sé qué, y, pues, así fue la primera vez, y ahí cuando me vine acá, pues, ya conocía a bastante gente de aquí, y poco a poco la mala me empezó a llamar, y siempre tuve buena, siento como las puertas abiertas, ¿me entiendes? Entonces, porque, no sé, tal vez como el sonido de, ahora que ha evolucionado un poco más la escena de Guate, y hay más personas que ponen un sonido más avanzado acá, pero en El Salvador la escena está bien curada, realmente, entonces, pues, en ese momento tal vez yo era como, tenía un sonido como específico, y como especial, ¿me entiendes? Entonces, tal vez eso fue lo que me ayudó como a que se me abrieran las puertas acá, pues, porque era algo que la gente tal vez no había escuchado, ¿me entiendes? No, te daría a mí como la siguiente pregunta. Pues, a mí, digamos, en toda esta, en toda esta transición que has pasado y todo, tal vez me gustaría que nos contaras qué recomendaciones tienes para la gente que está escuchando y que está incursionando en la escena, y tal vez que nos contes un poco a qué te referís con la diferencia, la escena de El Salvador con la de acá, enfocada un poco tal vez en, si la industria está mucho más desarrollada acá que allá o allá, que acá, porque... Como, hay varias cosas que están más desarrolladas allá y hay cosas que están más desarrolladas acá. La industria en sí como... como industria, hablando de clubs y de lugares donde tocar y de fiestas y de cantidad de fiestas y en general de población en la escena, está más evolucionado acá, porque pues... Hay más bares, todos los fines de semana hay dos, tres, cuatro fiestas, ¿sabes? O sea... En eso, me parece que aquí está mucho más avanzado, Guate, pero en el lado de la música y de la curación musical, tal vez, como la escena ya es más chiquita, ha sido más fácil tenerla más curada. Claro, también hay música tecno y tech house y así en El Salvador, que no está mal, pues, pero... Solo hay como, ¿sabes? Como dos lados, o esto o esto, y aquí hay como esto, 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 esto y esto, ¿sabes? Como que muchos, muchas ramas. Entonces, yo creo que sí, aquí está como industria, está más evolucionado, pero allá, musicalmente, está más evolucionado. Ok. Como que los dos tienen su evolución, su pro y su contra, ajá. Ok. Me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia hasta ahora en el mundo de la música electrónica. Y qué aprendizajes te dejaron, ¿verdad? No solo eso. O sea, yo, damn, calmate. Ah, a ver, la mejor, pero te referís como a mi mejor toque, o a lo mejor que me ha pasado en este ámbito, o... Cuando pensás en lo mejor, tu corazón se mueve en alguna dirección, contanos esa historia. Para mí lo mejor es la gente que he conocido en estos tres años, así, fijo, soy gente que voy a seguir queriendo todo el resto de mi vida, y gente que, pues, que admiro mucho, o sea, por la gente que he conocido de las escenas de Centroamérica, y todos los que están involucrados en la música, creo que han sido parte de mi evolución y por la que yo he avanzado también, y creo que eso es lo más bonito de esto, la gente que conoces y con la que conectas. Y lo peor que me ha pasado, quiero ver, pues, claro, he tenido toques en los que me han tratado súper mal, que no me han pagado, o... Vamos a poner abajo la lista, ¿eh? O sea, pero son cosas que al final, o sea, aprendes, aprendes así, con quien sí trabajar y con quien no, ¿me entiendes? Claro. O sea, que otra cosa mala, no sé, pues, la verdad que no, me ha pasado algo que yo diga, así como... Ya no regreso. Ajá, no, porque realmente esto es mi pasión, pues, pero algo malo, sí, tal vez como que sí me he topado con gente muy mediocre, también como hay gente muy especial, y que son mis amigos y que musicalmente me han hecho crecer y que me han nutrido como persona y que las vivencias que he tenido por la música con esta gente me ha hecho evolucionar como persona. También hay gente muy medio, creo que yo digo... Chao. Eso. Contame, ¿cómo te ves o en dónde te ves en cinco años? O sea, ¿cómo estás planeando? ¿Qué visión, qué aspiración tenés? Mira, pues, yo soy como viajera de corazón, siempre me ando como moviendo en todos lados, entonces espero, pues, mover mi proyecto a donde mi corazón me dicte, fuera de Centroamérica si se puede, o en Centroamérica, o donde sea. Claro, quiero tener ya mi música afuera, o sea, mis proyectos ya algo bien trabajado, quiero, sí, eso, quiero, pues, seguirme explorando en esto, me encantaría seguir aprendiendo más sobre la música, me gustaría estudiar más sobre ella para, pues, prepararme, ¿me entiendes? Pues, para hacerlo, pues, sí, eso, más que, pues, claro, seguir tocando siempre, pues, pero sí como que de la mano de la música como que irme abriendo puertas y explorando y, no sé, viajando, ¿sabes? Y preparándome, o seguir aprendiendo, pues, eso es lo que más quisiera de aquí a cinco años. Tal vez fuera que de aquí a cinco años diga, puta, tener una record store y una label, pero, o sea, ¿me entiendes? Como que explorándote en esto ya se van abriendo puertas y vas encontrando tu camino en esto, creo yo. ¿Sí? ¿O no? No, no es buena. La verdad me quitaste la, me quitaste la pregunta porque le iba a hablar acabando de que venía para Arista. Quiero que hablemos de los nuevos retos que tenés Porque has estado, pues, avanzando un montón, súper rápido En el poco tiempo que tenés realmente de estar en la escena Y yo lo he podido ver de primera mano Entonces, hablarnos de qué se viene O sea, aparte como de las metas Entiendo que estás incursionando en los vinilos Estás incursionando en la producción musical Cuéntanos Pues, mira, desde que yo empecé a tocar Desde la, o sea, como los primeros meses Yo dije, tengo que coleccionar música Pero ahí en ese punto lo miraba como colección Ya sabes, como tener mi colección de música No, hasta tiempo después fue que dije como Bueno, creo que soy capaz de, ¿sabes? Tocar con vinilos y así Entonces, ahí le metí más a mi colección Pero es bien difícil, aquí en Centroamérica No hay lugares donde, bueno, en Costa Rica sí Pero de ahí en los demás lugares Pues no hay donde ir a practicar con vinilos Los clubs no tienen técnicas Funky sí Pero de aquí a aquí no hay ningún lugar Entonces, pues está como bien difícil practicar A menos que tengas un cuate Y que vayas a practicar de vez en cuando Pero no es lo mismo que lo hagas todos los días Para hacerte un ninja, ¿me entiendes? Claro Entonces, pues, sí, o sea, me gusta mucho Como todo lo que implica en tocar lo que vas a sonar Que es como algo táctil y que de tu mente pasa tu mano Y de tu mano transforma el waveform del, como el, ¿sabes? Es como el, ¿cómo sería? Como el espacio, no sé Para mí es una gran loquera Entonces, sí, sí me gustaría hacer Es una gran loquera Si te pones a pensarlo Todo lo que puedes expresar por medio de eso Es bien loco, es bien loco Y es como un trabajo bien delicado O sea, con delicadeza Y si es algo que sí tienes que meterle Pues no tengo prisa por tocar vinilos tampoco Sino que quiero Quiero seguir haciendo mi colección Y escuchando mi música Y agarrando como, ¿sabes? Como conociendo bien, bien mis discos Para yo usarlos de la manera Tiene que ser, ¿verdad? Necesitamos que Pioneer nos mande esos juguetes ¡Ya! Por favor, así Por favor Vamos a empezar a tirar sessions con vinilos Y... ¿Qué más? ¿Cuál era la pregunta? La producción musical Ah, sí, sí, sí Y en la producción Pues la verdad que Yo había dicho Pues yo empecé Mira, yo empecé A producir A como A intentar producir Hace como dos años Lo dejé Dije como Ah, ya Lo dejé Porque dije No, no sé No sé qué estoy haciendo No, ni más Entonces hace como El año pasado Volví a A ponerle coco Y volví a practicar un poco Lo volví a dejar Y ya este año Creo que es el año Que más le he metido Como Más Ganas Y pues yo dije En enero Yo dije Este año Saco mi primer rola Porque sí Porque sí Porque sí Pero la verdad que Como que no tengo prisa Tampoco es brush Ni nada Sino que cuando yo Porque también vos sabes Que yo soy bien autocrítica Conmigo Y como que Me doy duro Con la crítica Entonces Cuando yo me siento segura De De mis proyectos Y mi trabajo Lo voy a compartir Me entiendo Es porque Quiero compartirlo En buena calidad Para los que no sepan Arista aprendió Y aprende producción musical En Producers Lab Así que Así que De primera mano Sé que sí es autocrítica Pero Qué bueno Y estamos esperando Se los recomiendo Vayan al Lab Por favor Está Beto Hasta Casali Son personas Muy buenas Para enseñar La verdad Te lo agradezco La verdad que sí Pues Casali Me dio cierta información Y vos también Como que Me abriste otro mundo En la Pro Entonces Gracias por eso Pronto Pronto se viene Pronto se vienen cositas Así es Sí Pues buenísimo Ari Muchísimas gracias Por acompañarnos Vamos a pasar A las tornas Para que nos deleites Con un set Muchas gracias Por haber venido Ya saben Gracias a ustedes Gracias Es mi placer Gracias Gracias